Hola, ¿qué tal? CuriousityNet. El día de hoy te voy a explicar cómo conectarte a una red Wi-Fi por medio del código QR. ¿Qué es esto? Es un código de Quick Response, es mucho más rápido. En lugar de estar pidiendo tu usuario y clave para una red de Wi-Fi que es un poquito incómodo estar pidiéndole en restaurantes, en una empresa, la mejor manera es simplemente generar tu propio código de QR por medio de una página web, que te voy a explicar en un momento más, y te bajas un aplicativo que se llama Wi-Fi QR Connect. Con eso simplemente puedes pegar un sticker en la pared y cualquier persona que te visite lo escanea y se conecta directamente. Así te evitas obviamente estar dando de clave o papelitos a todo el mundo y es mucho más rápido y es mucho más moderno sobre todo. Si quieres dar un poquito más de velocidad a tu negocio, a tu empresa o que tu familia no te esté bien incomodando con el código, es mucho mejor y es mucho más moderno. Bien, vamos con el video, espero que te guste. Muchísimas gracias. Ok, primero que nada tenemos que ingresar en una página web. Abres tu laptop, tu dispositivo móvil, lo que tú desees y cargas la página Wi-Fi.org, como estamos viendo en estos momentos en la parte superior izquierda. Inresar esta página te pide tres valores. El nombre de la red, el tipo de seguridad o de encriptación y la clave. Bien, para fines prácticos he creado una red que se llama CuriosityNet. Tiene que estar escrito tal cual como está en tu red. Ok, si hay mayúsculas, espacios, todo se respeta. Y he puesto como clave, prueba 1, 2, 3. Prueba 1, 2, 3. Este es el tipo de seguridad. Una vez que está así, generamos. Listo, ahí está el código QR. Con este código, tú puedes conectar cualquier otro dispositivo. Ahora lo puedes grabar, lo puedes exportar, lo puedes imprimir. Tú ve lo que deseas. Inclusive, el uso práctico sería de repente tipo un sticker. Si tienes una empresa, un restaurante o en tu misma oficina. Lo puedes poner para que la gente simplemente escanee y pueda conectarse a la red. Muy rápido y es muy simple. Ahora solamente falta probarlo. Vamos a agarrar el celular para hacer la prueba. Ingresar al aplicativo que al inicio del video les mencioné. El Wi-Fi QR Connect, que está aquí. Te va a pedir escanear el código que ya has generado en la página web. En este caso, ya lo escaneó. Muy rápido. Está buscando y ya se conectó. Arriba pueden ver que está el icono ya del Wi-Fi. Le damos a cerrar. Bajamos. Y ahí está. CuriosityNet. Como pueden ver, ya está conectado. Si te gustó el video, deja tu like. Haz un comentario y suscríbete. Recuerda que CuriosityNet sube videos cada dos semanas aproximadamente. Tenemos una variedad de más de 100 videos que te pueden servir.